El judo es la disciplina que buscará dejar en alto el nombre de Tuluá en las competencias que se realizarán este año a nivel nacional y regional. Bueno, en este grupo también tengo un grupo muy bueno, donde tengo la campeona de 40, Michelle, el campeón de 50, John Steven y la de 44, Gabriela, que son objetivos para los departamentales que puede ser medalla de oro. Estos deportistas medirán su nivel deportivo en las distintas competencias regionales a realizarse durante este año. En el mes de febrero empezamos los selectivos que es en Cali para participar los nacionales sub-13 y sub-15 que también participan los niños del liceo moderno. La preparación física es vital para los competidores en busca de obtener buenos resultados. Bueno, el primer selectivo se va a realizar el 20 de febrero en Cali, que es el nacional que va a ser en Barranquilla, en marzo.